Ante la próxima temporada de sembrina, el secretario de Seguridad Pública, Óscar Galván, comentó que se trabaja con las autoridades de seguridad de los estados vecinos para establecer estrategias que permitan que los connacionales arriben a sus destinos de manera segura y donde su estadía sea tranquila. Bueno, yo he tenido mucha comunicación con el secretario de Seguridad y con las autoridades de allá. Se han estado haciendo estrategias, aún la reunión todavía no se ha dado, esperemos que se dé pronto, pero nosotros seguimos haciendo estrategias en conjunto para salvaguardar la seguridad de ambos estados. Nosotros seguimos haciendo estrategias, seguimos haciendo las estrategias por parte de la propia Secretaría, las Fiscalías, las Mesas de Seguridad, seguimos trabajando en conexión. Es muy, muy importante establecer esta mesa, pero bueno, nosotros seguimos haciendo el trabajo conjunto. En el estado totalmente podemos viajar, estamos haciendo la estrategia con todos los demás estados para que puedan nosotros visitarnos los connacionales que vienen a visitarnos en estas temporadas de sembrina. Con imágenes de Joel Favela, reportó Paranoti Gran TV, Pamela Estrada. Gracias. Gracias.